Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo, te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura. Y nos cagó feo, nos cagó feo, le digo al pincho, no, pero menos bueno que no nos atacó, San putapincho, todo más mierda cala. Bienvenido ya. ¡Vamos a ver si te arranaron una flor! ¡Ja! La de mi flor, mi flor de poronga Eh, 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 eh Ven para acá carajo, ven, ven, ven Eh 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 La decepción Eh, si te crees muy gracioso Mansión, llévenme Por favor Hay destinos peores que la muerte Me diré de otra flor para ti, eh Ah, bien ¿Vas a darte una florzita? Eh, voy a meterla ¡Oye! Me utilizaste, Drake ¿Hay gente acá? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Acá atrás, acá atrás había Me escucho para él felizmente Puta, pero tengo gente acá también No, ya, fue, ya, fue No quiero perderte Salado, güey Puta, la otra Aunque sí, 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 sí puedes Sigo, 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 sigo No, 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 mi pinche Buena No, 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 no Atrás, 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 buena No, 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 no Te esperé Pero el tiempo cerró Puta madre Muarde, muarde, muarde Te vengare, papi, no te preocupes EXIJO VENGANZA QUIERO VENGANZA ¿A dónde vas, imbécil? Puta, me bajó un montón, weón Ok, yo tengo que ir a la izquierda Vamos, espera O está arriba Se te acabó el tiempo, imbécil Te vi, te vi, te vi No, uno contra dos What? What? Ay, que fue eso, loco Se teletransportó, weón ¿Era hacker o qué? Ay, hacker, weón Ta madre Ya se echó a perder Uy, gracias papi Te la chupo ahora Por aquí huele A ti no, mierda A ti no, mierda A ti no, mierda ¡Ya se echó a perder Se le jetó F***** O ensé F***** 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 Una bala me faltaba para a un barlo, este Condeneado Ya se Es bien Vale Me voy a patirme con mi tía, dice para que es Daniela No solo para Nico, para Alcadeno Tengo un buen dinero No les quiten los ojos de encima Este es un verdadero comparte Mauritan castamano Uy, ya no me temen con tus manos Li jerotan, Mauritan castamano, y Melan No me quedan mal y dado mano A mí no me importa morir esta noche ¡Claro! ¡Fascota! ¡Oye! ¡Se va sola, bebé! ¡Oye! ¡Mano, limpocuad, pecaos! ¡Ah, chucho, verdad! ¡Lipocuad, deja, deja la zona! ¡Salad, mi puta! ¡Futa! Me deja como cuando ella me dejó, pecaos ¡A la firma, mamá! ¡Lo que necesito! ¡Un par de centones, huevón! ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡A su madre! ¿De quién? ¿De tu ex? ¡A la de Jin! ¡De la de Jin! ¡En la firmenza! ¡A la de Jin! ¡Tío! ¡Tío! ¡False respeto! ¡En toda mi vida, este niño, ¿qué será? ¿Cuatro no? ¿Ya será? ¿Cuatro qué? ¡Tóxicas! ¿Qué es eso? Porque la primera novia que estuve, duró creo que cuatro meses también, algo así ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡Qué he hecho yo para ganarme este desprecio! ¡Qué he hecho yo para ganarme este desprecio! ¡Pas! ¡Oye también! ¡Mi relación más larga ha sido de tres años, ¿no? ¡Por eso! ¡Pas! 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 Vamos a pagar, vamos a mitad a mitad del hotel, ¿no, bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡Llevaría mi casa, ¿no? ¡Ah! ¡Su madre! ¡Su puta madre! ¡Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco! ¡No tienes por qué, hermano! ¡Pum! ¡MURIO! ¡Cielos, qué macizo! ¡Pum! 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 ¡No se ponían las paredes! ¡Hay gente con... ¡Me dan el M abajo, bebé! ¡Lo hacía mal ahí! ¡Oy! ¡No! ¡No me levanto! ¡Qué fe! ¡Ahí está! ¡Oye, no se levanta, bro! ¡Sapa, le tiene robala y creo, hermano! ¡Este es que no se rompe! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene una pistola que lo hacía mal, eh? ¡No! ¡Pum! ¡Cuántas motiquillas tienen? ¡No, no! No, no me puedo parar Si, a mi también pasó lo mismo No te puedes parar, bolón, de verdad, no te puedes parar Si, no te puedes parar, bolón, de verdad, no te puedes parar Ah, si, bolón, tiene el LVM ¿Muerto? ¿Que va uno? ¡Vamoooos! ¿Qué te pareció esa gran partida, hormeroico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá bajito en la descripción Tienen mis horarios para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores A gozarlas privadas con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo junto conmigo Y también estoy sorteando recarga de diamantes para los del chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá bajito en la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video o directo Ya depende de ti crack Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!